3 boys, 3 boys, baby Mamacita Maluma, baby Maluma, baby J Balvin Colombia Estos postes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quieras Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerdo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo Y no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chimpita Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces vine y te cae solo para verme Ey, 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 ey Me tienes ganas así de lejos ser Súbele al bajo pa' poder meterle Pa' mí todos los días son bien Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chimpita Tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo Y no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tú no me alegro ni me recuerdas Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo Y no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena